Esteban, tú enseñas a ese tal Jesús Y dices que de todo el mundo Él es la luz ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves, vil pecador, vil pecador? Si las Escrituras jamás hablan de Él jamás Los hijos de Abraham vendieron a José Y un rey se alzó en Egipto cuando Él llegó Matratando a nuestros padres y persiguiendo a nuestros niños Entonces nació Moisés y nuestra esperanza con Él, con Él Moisés recibió palabras de vida Pero nuestros padres lo rechazaron Prefirieron dioses para calmar su ira Y del Señor se olvidaron De su alianza se olvidaron ¡Gracias! ¡Gracias! Música Ustedes recibieron la ley por medio de ángeles Y aún así no la guardaron ni la rechazaron Puedo ver los cielos abiertos y la mirada de mi Señor Puedo ver a Jesús, el Maestro, sentado a la diestra de Dios A la diestra de Dios Levan, tú enseñas a Él, sentar Jesús Puedo ver al Maestro Dices que de todo el mundo Él es la luz ¿Cómo te atreves, el Pecador, el Pecador? Si las escrituras jamás hablan de Él jamás Puede ya ¡Perdónalo Señor! Puede, puede ya ¡Muerte a los cristianos de Jerusalén! ¡Muerte! ¡Gracias!